Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión formativa organizada por Bridging the Gap. Mi nombre es Carmen Serrano y soy la técnico de comunicación del proyecto. Antes de comenzar, les recuerdo que la sesión cuenta con subtitulado en directo. Para acceder a los subtítulos, basta con que copiéis y peguéis en un navegador web el enlace que os he compartido en el cuadro de chat. Y antes de comenzar, os comento también brevemente que es Bridging the Gap. Se trata de una iniciativa financiada por la Unión Europea, cuyos objetivos es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en países de renta media y baja. Concretamente, el proyecto trabaja en Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán. Este proyecto está coordinado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAT, en asociación con tres agencias europeas de cooperación para el desarrollo, la española, la italiana y la austriaca. Además de dos ONGs internacionales, el Foro Europeo de la Discapacidad y el Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo. Este proyecto tiene como uno de sus objetivos transversalizar la discapacidad en la cooperación internacional. Y una de las herramientas que está utilizando para ello es este ciclo de formación sobre discapacidad y desarrollo, que se enmarca en la estrategia de gestión del conocimiento del proyecto. La sesión de esta tarde es sobre Acceso Universal a la Salud y corresponde al módulo número 9 del ciclo de 12 sesiones, a lo largo de las cuales estamos abordando diferentes aspectos en torno a la discapacidad y el desarrollo. Para aquellas personas que se hayan perdido alguna de las sesiones, les recuerdo que pueden encontrar los vídeos, la transcripción y los materiales de aprendizaje de cada seminario, tanto en la web del proyecto como en nuestro canal de YouTube. En el cuadro de chat os he compartido también los enlaces a estos canales. Nuestro ponente de esta tarde es Antonio Jiménez Lara, sociólogo especializado en el análisis de necesidades sociales y en la evaluación de políticas públicas. Antonio colabora además como consultor con diversas instituciones públicas, organizaciones de iniciativa social y proyectos de cooperación en el ámbito de la discapacidad, entre ellos Bridging the GAP, así como en proyectos de atención a la dependencia. Sin más, le doy la palabra a Antonio para que pueda comenzar con su presentación de la sesión. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Bien, pues comenzamos entonces, ¿verdad?, con la presentación. Sí, gracias. Bueno, el tema que he preparado pues es la inclusión de las personas con discapacidad en los servicios de salud de acuerdo con el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me gustaría comenzar, un momento, a ver si soy capaz de tomar el control de la presentación, de acuerdo, con algunos datos. En el mundo, de acuerdo con las estimaciones de un informe bastante importante publicado hace ya algunos años por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, se calcula que hay más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la población mundial que presenta alguna forma de discapacidad. La prevalencia es algo mayor entre la población femenina, se calcula a nivel mundial un 19%, que entre la masculina un 12%. Y de estas mil millones de personas, casi 200 millones, una quinta parte, experimentan dificultades considerables, muy importantes en su funcionamiento. La prevalencia de la discapacidad está creciendo y crece a causa de diversos factores, entre los que cabe destacar, como uno de los más importantes, el envejecimiento de la población y el incremento mundial de las enfermedades crónicas, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los trastornos de salud mental, entre otras causas. Hay bastantes evidencias empíricas, luego veremos algunas, de que las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria y, por lo tanto, presentan más necesidades insatisfechas que el resto de la población en materia de salud. El derecho a la salud, como seguramente sabéis, está regulado en diversos instrumentos de carácter internacional. Estoy hablando del derecho a la salud en general, para toda la población. Así, por ejemplo, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Estos derechos se encuentran, además, desarrollados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 establece que los Estados partes en ese pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Este artículo 12 recoge también una lista, ilustrativa pero no exhaustiva, de medidas que los Estados partes deben adoptar con el fin de asegurar la plena efectividad de este derecho. También la Constitución de la Organización Mundial de la Salud afirma que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades y que disfrutar del más alto estándar de salud alcanzable es uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, sin distinción de raza, religión, creencia política, condición económica o social. En el ámbito de la Unión Europea también podemos encontrar referencias al derecho a la salud, por ejemplo, en el artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde se dice que toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones que establezcan las legislaciones y las prácticas nacionales y que al definirlas y ejecutarlas, todas las políticas y acciones de la Unión tendrán que garantizar un alto nivel de protección de la salud humana. También hay referencias en los artículos 11 y 13 de la Carta Social Europea. Como van a quedar aquí en la presentación algunos de estos textos, pues paso porque hay bastante material y solo tenemos 40 minutos. El derecho a la salud abarca tanto libertades como prerrogativas o facultades. Entre las libertades cabe citar, como las más importantes, el derecho a no ser discriminado, el derecho a tomar decisiones que afecten a la salud y la integridad corporal propias, el derecho al consentimiento libre e informado, el derecho a no ser sometido a tratamientos y experimentos médicos no consensuados y el derecho a no ser sometido a torturas ni otros tratos o penas inhumanos, crueles o delgadantes. Entre las prerrogativas o facultades podemos citar el derecho a acceder a una atención primaria básica, el derecho a la atención especializada necesaria y el derecho a acceder a medicamentos excedenciales. Pero, aparte de estas libertades y estas prerrogativas o facultades, es importante tener en cuenta que el derecho a la salud engloba también los principales factores determinantes de la salud, como por ejemplo el acceso a agua potable, a condiciones sanitarias adecuadas, a alimentos sanos, a una nutrición y una vivienda adecuadas, a condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente y a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud. El derecho a la salud, tal y como ha recalcado el Consejo Económico y Social en una observación general emitida en el año 2000 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, dice que este derecho debe entenderse como un derecho a disfrutar de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. En consecuencia, los estados tienen la obligación de respetar, de proteger y de hacer efectivo el derecho a la salud. Los estados deben abstenerse de interferir, ya sea de forma directa o indirecta, en la salud de las personas y deben adoptar medidas para impedir que terceros interfieran con ella y además deben adoptar medidas positivas para permitir a las personas y a las comunidades disfrutar de este derecho y para ayudarlas a hacerlo. Además, los estados deben velar porque los bienes relacionados con la salud y los servicios y las instalaciones de atención sanitaria estén disponibles en cantidad suficiente, lo que llamamos disponibilidad, sean accesibles financiera, geográfica y físicamente, lo que requiere una información y una comunicación accesible sin discriminación, es lo que llamamos accesibilidad, respeten la deontología médica y sean adecuadas desde el punto de vista cultural y tengan en cuenta las cuestiones de género y las necesidades del ciclo de vida. Esto es lo que llamamos aceptabilidad. Y, finalmente, que sean científica y médicamente adecuadas y de buena calidad. La calidad. El derecho a la salud también exige que la población participe en todo el proceso de adopción de decisiones. Vamos a centrarnos ahora un poco en el derecho a la salud en relación con la discapacidad. Y, claro, pues aquí tenemos que traer a colación la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como sabéis, abandonó los enfoques médicos y paternalistas de la discapacidad en favor de un enfoque basado en los derechos humanos, que considera que las personas con discapacidad son titulares de derechos más que meros receptores de medidas de protección, rehabilitación o servicios sociales. La discapacidad, en la visión de la Convención, ya no se considera como un problema médico, sino como una construcción social. Y la Convención destaca la necesidad de eliminar todas las estructuras, barreras y prácticas sociales que limitan el disfrute pleno y en condiciones de igualdad del más alto nivel posible de salud por parte de las personas con discapacidad. Son muchas las disposiciones de la Convención que se refieren a la salud y también a los determinantes de la salud, pero quizá la más importante es el artículo 25 dedicado precisamente a la salud en el cual se reafirma el derecho de todas las personas con discapacidad a disfrutar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. Esto abarca todos los elementos del marco del derecho a la salud, entre otros, las libertades, las prerrogativas, la participación, el seguimiento y la rendición de cuentas. junto con el artículo 25, pues el artículo 9 dedicado a la accesibilidad y el 26 a la habilitación y rehabilitación establecen una serie de medidas que los Estados partes deben emprender para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de salud que sean sensibles al género y que incluyan la rehabilitación relacionada con la salud. La accesibilidad a los servicios de salud presenta varias dimensiones superpuestas. Una primera y principal es la no discriminación. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles de hecho y de derecho a los sectores más vulnerables y marginados de la población sin discriminación alguna. También la accesibilidad física entendida por una parte como cercanía geográfica a los establecimientos, bienes y servicios de salud deben estar al alcance físico geográfico de todos los sectores de la población en especial de los grupos vulnerables o marginados. La accesibilidad también implica que los servicios médicos y los factores determinantes de la salud y los servicios sanitarios adecuados se encuentren a una distancia geográfica razonable incluso en lo que se refiere a las zonas rurales y además obviamente la accesibilidad comprende las facilidades de acceso adecuadas para las personas con discapacidad. Pero no sólo tienen que ser accesibles físicamente sino también económicamente tienen que ser asequibles. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben estar al alcance de toda la población. Los pagos por servicios de atención a la salud y por servicios relacionados con los factores determinantes de la salud deben basarse siempre en el principio de equidad para asegurar que esos servicios sean de provisión pública o privada estén al alcance de todos incluidos en los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige entre otras cosas que sobre los hogares más pobres no recaigan cargas desproporcionadas en lo que se refiere a los gastos de salud en comparación con los hogares más ricos y también el acceso a la información que comprende el derecho de solicitar recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. En el artículo 25 se ofrece también una lista no exhaustiva de normas y obligaciones que deben garantizar los estados al hacer efectivo el derecho a la salud como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva el acceso a programas de salud pública dirigidos a la población la prestación de servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad incluso en las zonas rurales la prestación de servicios de salud relacionados específicamente con la discapacidad etc. Hay un apartado dentro del artículo 25 sobre el que merece la pena hacer especial atención y es el que menciona el derecho a un consentimiento libre e informado para cualquier tratamiento o experimento médicos incluido el derecho a rechazar un tratamiento derechos que son ampliamente reconocidos en el derecho internacional y hay muchas otras disposiciones en la convención que completan el artículo 25 por ejemplo el artículo 5 prohíbe toda la forma de discriminación entre otras en la asistencia a la salud el artículo 9 de accesibilidad como hemos dicho exige que todas las instalaciones el transporte la información las comunicaciones y los servicios médicos sean accesibles en el artículo 10 se reafirma el derecho a la vida de las personas con discapacidad en los artículos 15 y 17 se reconoce el derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles o degradantes también se reconoce en esos artículos el derecho a la integridad personal que abarca la libertad de no recibir tratamientos médicos no queridos o no consensuados el artículo 19 el 22 el 23 pero llegamos a otro que también creo que es importante destacar el artículo 26 en el cual la obligación de garantizar los servicios de salud que necesitan las personas con discapacidad se complementa con la exigencia de que los estados pongan en marcha servicios y programas de habilitación y rehabilitación en particular en el ámbito de la salud para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia capacidad física mental social y vocacional y puedan tener una inclusión y una participación plena en todos los aspectos de la vida estos servicios y programas de habilitación y de rehabilitación deben comenzar lo más pronto posible deben basarse en una evaluación multidisciplinar deben apoyar la participación y la inclusión deben ser voluntarios y estar a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad además en este artículo 26 se exige que los estados capaciten al personal y a los profesionales que trabajan en los servicios de habilitación y rehabilitación y promuevan la disponibilidad el conocimiento y el uso de tecnologías y dispositivos de apoyo es interesante reflexionar sobre la relación que existe entre los avances médicos y la discapacidad los avances médicos han jugado están jugando juegan un importante papel en la prevención y en el tratamiento de las deficiencias y por lo tanto en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad gracias a algunos de estos avances se ha conseguido que enfermedades que eran generadoras de discapacidad en el pasado hoy ya no lo sean y que personas que hasta hace pocos años estaban abocadas a un deterioro físico o mental progresivo y a una muerte prematura tengan hoy una esperanza de vida similar a la del resto de la población y puedan llevar una vida social y profesional normalizadas la medicina proporciona ayuda que permite a muchas personas con discapacidad superar o compensar algunas o muchas de sus limitaciones y poder llevar así una vida autónoma y participativa la práctica médica actual permite también detectar precozmente en bastantes casos las alteraciones de salud que pueden aparecer en cada etapa de la vida de las personas con discapacidad la aplicación de programas de medicina preventiva mediante controles y exploraciones periódicas sistemáticas es especialmente importante pues con estos programas se pueden evitar aliviar o corregir los problemas o desórdenes de salud tan pronto como vayan apareciendo y así se puede reducir la incidencia de la discapacidad y el número de años que las personas viven en situación de discapacidad sin embargo a pesar de todo ese efecto positivo de los avances médicos la relación entre estos y la discapacidad es bastante compleja y de hecho paradójicamente el desarrollo de la medicina también ha causado un incremento en la incidencia de la discapacidad como consecuencia de factores que no son negativos el alargamiento de la esperanza de vida y la mayor supervivencia de personas con grandes secuelas que provoca la discapacidad que hace unos años morían y ahora no ahora pueden seguir viviendo el problema es que la capacidad de la medicina actual para salvar vidas contrasta muchas veces con la falta de recursos y de previsiones para atender de forma adecuada las necesidades en particular las necesidades sociosanitarias de las personas cuya vida se ha salvado en la instancia puramente médica y bueno también quería compartir con vosotros algunas reflexiones sobre las necesidades en materia de salud de las personas con discapacidad la salud para las personas con discapacidad como para el resto de las personas es una de las preocupaciones fundamentales en el caso de la discapacidad también esto se explica porque es precisamente la ausencia de salud la que interactuando con el factor social está en el origen de la propia discapacidad en esa situación de objetiva desventaja de la que parten las personas con discapacidad para participar en el curso ordinario de la vida social las personas con discapacidad tienen por una parte las mismas necesidades de salud que las demás personas necesitan promoción de la salud atención preventiva diagnóstico tratamiento rehabilitación es importante destacar que por lo general las personas con discapacidad no son ni se sienten enfermas pero demandan y requieren en ocasiones una atención de salud más frecuente más intensa y a veces también más especializada que no siempre es prestada satisfactoriamente por unos sistemas sanitarios que están concebidos pensando en el usuario medio y que no siempre saben bien cómo abordar la discapacidad además las personas con discapacidad también pueden tener necesidades específicas en materia de salud ocasionadas por sus propias deficiencias y por otros determinantes de la salud como la pobreza la discriminación la violencia y la exclusión social que también afecta más intensamente a las personas con discapacidad consideradas como conjunto que al resto de la población además pues un entorno físico y social inadecuado pues puede agravar las enfermedades primarias y exacerbar las consecuencias secundarias de dichas enfermedades debido también a los altos niveles de pobreza discriminación violencia y exclusión social que que a veces soportan las personas con discapacidad así como a las importantes barreras que existen para acceder a los servicios de salud las personas con discapacidad corren un riesgo mayor de padecer problemas de salud que la población general y por lo tanto tienen una mayor probabilidad de necesidad y de utilizar los servicios de salud tienen más riesgo de sufrir accidentes o lesiones no intencionales de desarrollar enfermedades secundarias concomitantes y relacionadas con el envejecimiento tienen más riesgo de estar expuestas a ciudadanos de violencia y de sufrir una muerte prematura y también tienen obviamente una mayor necesidad de servicios de habilitación y rehabilitación relacionados con la salud que son esenciales para mantener un buen estado de salud para vivir de forma independiente para ser económicamente productivos y para vivir una vida provechosa además algunas personas con discapacidad pueden necesitar un mayor acceso a servicios especializados de salud y no solo a los servicios de atención primaria y en particular las mujeres con discapacidad presentan perfiles de vulnerabilidad y de riesgo de salud específicos se enfrentan por ejemplo a numerosas barreras relacionadas con su salud reproductiva su sexualidad y su maternidad barreras que provienen en parte de las actitudes negativas de la sociedad hacia ellas de la falta de entendimiento de sus necesidades y también de la falta de accesibilidad y de la limitada capacidad de los servicios así como de la carencia de profesionales capacitados además se ha podido observar que las leyes que se han dictado para eliminar las barreras arquitectónicas actitudinales y de comunicación que han sido concebidas para mejorar el acceso al sistema público de salud de las personas con discapacidad no siempre se han mostrado capaces de satisfacer las necesidades específicas de las mujeres y todavía sabemos que hay dificultades de accesibilidad a los servicios dirigidos específicamente a mujeres servicios de ginecología de obstetricia de planificación familiar y que muchas veces el instrumental utilizado en las consultas ginecológicas no tiene en cuenta que la usuaria puede ser una mujer en silla de ruedas por ejemplo además también hay algunas enfermedades generadoras de discapacidad en las que se registra una prevalencia significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres entre estas enfermedades podemos citar la diabetes tipo 2 la hipertensión la artritis reumatoide la fibromialgia la osteoporosis la celiaquia la depresión los trastornos alimentarios la fibrosis crística e incluso la esclerosis múltiple y claro el problema es que nos encontramos muchas respuestas inadecuadas que permiten afirmar que las personas con discapacidad tomadas en su conjunto no están recibiendo una asistencia sanitaria en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos algunos grupos como las personas con discapacidad intelectual están bastante discriminadas por los sistemas sanitarios y aunque presentan más problemas de salud que la población general pues suelen acudir con menos frecuencia a los servicios de salud debido a la gran cantidad de barreras muchas de ellas cognitivas y actitudinales con las que se encuentra entre estas barreras juega un importante papel las bajas expectativas que respecto a su estado de salud su nivel de actividad o su participación en la comunidad tienen los profesionales de la salud y también en ocasiones sus propios familiares también resulta que las investigaciones sobre la salud de las personas con discapacidad son relativamente escasas en comparación con las que existen para la población general y faltan indicadores fiables sobre la situación sanitaria de las personas con discapacidad en su conjunto y de las personas con determinados tipos de discapacidades esta ausencia de indicadores tiene una repercusión muy grande en la planificación y en la toma de decisiones sobre la salud de las personas con discapacidad y contribuye a perpetuar la discriminación de las personas con discapacidad en lo relativo a la atención sanitaria y al mantenimiento de un peor estado de salud que repercute directamente en su calidad de vida algunas de las consecuencias directas de la ausencia de datos sanitarios sobre personas con discapacidad pues son las siguientes el modelo de atención sanitaria se organiza y planifica atendiendo a las necesidades extraídas de los datos sanitarios del ciudadano medio y por lo tanto presenta carencias con relación a las necesidades de las personas con discapacidad en el caso de que sus necesidades de salud se aparten de esa media a partir de la cual se han planificado los servicios hay determinadas afecciones de salud por ejemplo la enfermedad mental el daño cerebral o las enfermedades raras que todavía carecen de modelos satisfactorios de atención sanitaria y además pues muchas veces las personas con discapacidad se consideran todavía sujetos pasivos de la atención no se tienen en cuenta sus opiniones y se les sigue negando la capacidad para participar en la toma de decisiones relativas a su salud todo esto ha sido analizado con bastante profundidad en un informe reciente se presentó a mediados del año 2018 de la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad un informe que trata sobre los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad para disfrutar del derecho al más alto nivel posible de salud en este informe se han señalado tres desafíos principales relacionados con ese disfrute del derecho a la salud por parte de las personas con discapacidad la existencia de grandes desigualdades en materia de atención sanitaria y de salud la persistencia de graves obstáculos para acceder a los servicios de salud y la existencia de violaciones específicas de los derechos humanos en entornos sanitarios vamos a detenernos en los próximos minutos en estos tres grandes desafíos y comenzamos con el de las desigualdades en materia de salud y atención sanitaria en primer lugar la evidencia empírica nos dice que hay bastante mayor incidencia de enfermedades secundarias y concomitantes entre ellas enfermedades crónicas como habíamos dicho como la hipertensión anterior enfermedades cardiovasculares y diabetes entre las personas con discapacidad si bien algunos de estos problemas están relacionados con la deficiencia también las desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria las desigualdades en materia de alfabetización sanitaria y las desigualdades en materia de recursos económicos son causas de la vulnerabilidad ante muchas de estas enfermedades o causas que contribuyen a agravarlas hay estudios por ejemplo que demuestran que en promedio las personas con discapacidad intelectual fallecen pues bastante antes entre 15 y 20 años antes de lo que lo hace la población en general debido al descuido a tratamientos inadecuados al hecho de que no se someten a exámenes de rutina ni participan en actividades de promoción y prevención de la salud también la esperanza de vida de los adultos con discapacidad psicosocial los que tienen discapacidad por problemas de salud mental es menor que la de la población general debido a múltiples factores por ejemplo el trastorno de somatomorfo asociado a los medicamentos antipsicóticos también las personas con discapacidad tienen una probabilidad mayor que las personas sin discapacidad de necesitar servicios de salud y también es más probable que no los reciban por ejemplo hay un estudio que ha revelado que el nivel de necesidades de salud insatisfechas de las personas con discapacidad en general era tres veces superior al de las personas con discapacidad pero si nos fijamos en algunos colectivos específicos por ejemplo los niños con discapacidad pues se incrementan estas diferencias también los datos apuntan a que las personas con discapacidad están en situación de desventaja en el acceso a la atención primaria y eso perpetúa sus malos resultados en materia de salud los niños con discapacidad frecuentemente no reciben tratamientos básicos para enfermedades que son comunes en la infancia y que pueden poner su vida en peligro si no reciben tratamiento y esto ocurre así porque a veces se asume erróneamente que las personas con discapacidad siempre necesitan servicios hiperespecializados cuando lo cierto es que la atención primaria puede satisfacer muchas veces sus necesidades de salud las personas con discapacidad tienen también en general un acceso limitado a los servicios de habilitación y rehabilitación relacionados con la salud a pesar de que los necesitan y esa cobertura suele ser escasa para muchos grupos de personas con discapacidad estamos hablando por ejemplo del acceso a la fisioterapia la logopedia la rehabilitación psicosocial la cobertura de estos servicios es especialmente limitada en los países de ingresos bajos y medianos donde en algunos entornos pues únicamente entre 3 y el 5% de las personas con discapacidad lo reciben también los datos indican que en muchos países de ingresos bajos y medianos solo entre el 5 y el 15% de las personas con discapacidad que necesitan dispositivos y tecnologías de apoyo tienen acceso a ellos seguimos con las desigualdades las personas con discapacidad se enfrentan a problemas considerables en el acceso a servicios especializados de salud que son esenciales para muchos grupos por ejemplo un número elevado de recién nacidos con deficiencias congénitas como espina bífida o hidrocefalia mueren antes de cumplir un mes por falta de tratamiento especializado y también la falta de diagnóstico adecuado y de tratamiento eficaz de la mayoría de las enfermedades raras pues se constituye como un problema a nivel mundial por lo general las estrategias de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades no tienen en cuenta a las personas con discapacidad y esto hace que se excluya a menudo a los niños con discapacidad de los programas de inmunización incluso en países en los que las tasas de inmunización global han aumentado de forma importante varios estudios han revelado también que las mujeres con discapacidad tienen un acceso limitado a los servicios de diagnóstico inicial del cáncer también hay constancia de personas con albinismo que no tienen acceso a una protección solar adecuada personas sordas que tienen importantes carencias de conocimiento sobre salud preventiva porque no hay materiales adaptados para poder formarlas también las medidas para fomentar comportamientos saludables como por ejemplo hacer ejercicio de forma regular y llevar una dieta equilibrada pues no siempre son accesibles y hacen poco hincapié en las necesidades de las personas con discapacidad en el caso de la salud sexual y reproductiva pues también aquí hay unas desigualdades inmensas porque a pesar de que las personas con discapacidad pues son activas sexualmente al igual que las demás personas tienen un acceso limitado a los servicios de salud sexual y reproductiva varios estudios han demostrado que tienen un menor acceso que las personas sin discapacidad a servicios como la educación sexual y a conocimientos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos los jóvenes con discapacidad por ejemplo suelen tener unos conocimientos menores sobre la transmisión y prevención del VIH las mujeres y niñas con discapacidad pues también encuentran muchas veces que los servicios ginecológicos no satisfacen sus necesidades y expectativas también las personas con discapacidad se enfrentan a desigualdades en el ámbito de la salud bucodental y en el acceso a la asistencia odontológica y esto pues a pesar de que la mayoría de sus necesidades no son excesivamente complejas y se podrían tratar en entornos de atención primaria y comunitaria también son muchas las personas con discapacidad que no reciben la atención de salud mental que necesitan y esto en parte pues es porque todavía pues hay una serie de obstáculos que obstaculizan la aplicación del derecho a la salud mental como por ejemplo el todavía predominio del modelo biomédico y la existencia de simetrías de poder y de un uso sesgado de los datos empíricos en salud mental y todo esto hace contribuye a la estigmatización la exclusión el descuido y el maltrato de las personas con discapacidad y al uso de la ecuación contra ellas en particular las que tienen discapacidad por problemas de salud mental o discapacidad intelectual demencia autismo y además pues digamos que esta persistencia del enfoque biomédico pues está limitando las respuestas en materia de políticas para proporcionar atención de salud mental y apoyo psicológico a quienes lo solicitan y nos encontramos con que por ejemplo la mayor parte del gasto público en servicios de salud mental se destina a la atención hospitalaria especialmente en hospitales psiquiátricos y en instituciones cerradas mientras que los servicios comunitarios y no coercitivos pues reciben mucha menos financiación también hay desigualdad respecto a los determinantes subyacentes de la salud las personas con discapacidad de acuerdo con todas las evidencias y prácticamente en todo el mundo tienen una mayor probabilidad de ser pobres de encontrarse en situaciones de exclusión social y esto a su vez aumenta la probabilidad de que sufran problemas de salud o de que se tengan que enfrentar obstáculos para acceder a la asistencia sanitaria también las personas con discapacidad tienen un mayor riesgo de sufrir violencia ese riesgo que en los adultos con discapacidad es el doble en el caso de las personas sin discapacidad se multiplica por 6 en el caso de que la discapacidad sea psicosocial y también es mucho más alto en el caso de los niños con discapacidad que tienen según algunos estudios una probabilidad 6 veces mayor que el resto de los niños de ser sometidos a violencia y maltrato y si la discapacidad que tienen es psicosocial o intelectual pues la prevalencia de riesgo se dispara y además de estas desigualdades el informe de la relatora especial pues hace hincapié en una serie de obstáculos que todavía existen para acceder a los servicios de salud y en primer lugar sitúa como un gran obstáculo el estigma y los estereotipos aunque los datos demuestran lo contrario todavía hay muchas ideas erróneas sobre la salud de las personas con discapacidad que llevan a asumir por ejemplo que no se pueden satisfacer sus necesidades en los servicios de atención primaria o que no son candidatos adecuados para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades el estigma y los estereotipos también provocan actitudes negativas y hostilidad por parte del personal sanitario y contribuyen a limitar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y de las jóvenes con discapacidad además también la vergüenza y el estigma asociados a la discapacidad pues hace que muchas veces las personas con discapacidad y sus familias no soliciten la atención médica o la rehabilitación que necesita por ello se deben replantear y revisar los instrumentos y las normas relacionadas con la salud que puedan contribuir a aumentar el estigma y la patologización de la discapacidad por ejemplo hay que tener cierto cuidado con que las herramientas de diagnóstico y los instrumentos de clasificación como por ejemplo la clasificación internacional de enfermedades o el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales pues puedan en algunos casos reforzar el estigma público y provocar que las personas eviten solicitar atención sanitaria por miedo a ser etiquetadas y también pues hay que tener cuidado con los propios sistemas de medición de la salud que al utilizar indicadores como por ejemplo los años de vida ajustados por discapacidad que se vienen utilizando ampliamente para calcular la longevidad y el bienestar relacionado con la salud y para guiar la asignación de recursos pues puedan tener un efecto negativo por insistir un poco o transmitir una valoración negativa de la discapacidad otros obstáculos importantes son la escasez de servicios de habilitación y rehabilitación relacionados con la salud para las personas con discapacidad la demanda de rehabilitación es muy superior a la capacidad de atención que estos servicios están ofreciendo además en los casos en que hay servicios de rehabilitación pues muchas veces los esfuerzos se han concentrado de forma desproporcionada en los servicios hospitalarios y no en los servicios comunitarios también pues hay una escasez dramática de profesionales capaces de ofrecer estos servicios y los pocos profesionales que en muchos países hay se concentran en zonas urbanas lo cual también representa un obstáculo considerable para las personas que quieren acceder a este tipo de servicios si son de ingresos bajos y medianos y viven en zonas rurales las personas con discapacidad también se enfrentan a restricciones para acceder a la asistencia sanitaria debido a la falta de accesibilidad física de edificios equipamientos y servicios además muchas veces la distancia a los establecimientos de atención sanitaria en las zonas rurales y apartadas pues constituye un obstáculo considerable para las personas con discapacidad que hay que tener en cuenta que tienen mayor pobreza que muchas veces no cuentan con medios de transporte accesibles y asequibles y que tampoco tienen apoyo familiar y comunitario entre otras barreras de accesibilidad también bastante comunes pues podemos citar la falta de información en formatos accesibles como por ejemplo en braille o en materiales de lectura fácil las barreras de comunicación como por ejemplo la ausencia de interpretación en lengua de signos o la falta de capacitación de los proveedores de servicios para comunicarse con niños y adultos con discapacidad intelectual el propio papel que a veces juegan los propios familiares y cuidadores de guardianes y de reservarse la información y el aislamiento de muchas personas con discapacidad en instituciones las personas con discapacidad también enfrentan considerables barreras financieras para acceder a la atención sanitaria y a pesar de que sus gastos de salud son más elevados pues tienen menos posibilidad de afrontarlos porque son en general más pobres que las personas con discapacidad y esto hace pues que nos encontremos en algunos estudios que nos dicen que más de la mitad de las personas con discapacidad no pueden permitirse pagar por la atención sanitaria que necesitan frente a solo un tercio de las personas sin discapacidad pues en algunos países las personas con discapacidad también tienen bastante más probabilidades de tener que pagar gastos médicos desorbitados que superan la capacidad de pago de la unidad familiar y eso las arrastra a la pobreza el precio elevado de los medicamentos y la falta de acceso o el acceso limitado a medicamentos genéricos también representa un importante obstáculo para las personas que deben tomar medicamentos durante periodos prolongados existe también discriminación en relación con los seguros médicos las tasas de cobertura de esos seguros suelen ser muy bajas entre las personas con discapacidad porque las aseguradoras a menudo se niegan a ofrecer el seguro médico a personas con discapacidad alegando las enfermedades preexistentes la discriminación también se puede manifestar en el propio diseño de las pólizas de seguro que limitan las prestaciones o la cobertura que puede necesitar una persona con discapacidad o aumentan de forma desproporcionada el coste de las primas la relatora especial ha insistido y ha recordado que estas prácticas violan la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad también también existen obstáculos relacionados con la aceptabilidad y con la calidad de los servicios de salud voy rápido que veo que estoy consumiendo el tiempo junto a las desigualdades y a los obstáculos la relatora también ha señalado en su informe una serie de violaciones de los derechos humanos en entornos sanitarios entre estas violaciones cabe destacar pues la existencia de denegación de tratamientos debido a la discapacidad que muchas veces se basan en la premisa de que las personas con discapacidad tienen menos valor que las demás personas o como disfrutan de una calidad de vida menor pues no merecen la pena intentar mejorarla también la denegación del consentimiento libre e informado que a veces deriva de que los propios procesos de consentimiento informado se basan en formularios escritos que son inaccesibles para algunas personas con discapacidad además todavía hay muchas legislaciones que que disponen la hospitalización y el tratamiento forzoso de personas con discapacidad sobre la base de su deficiencia por sí misma o en conjunto con otros factores hay también violaciones de los derechos sexuales y reproductivos todavía se practica la esterilización de mujeres y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial y las que dan a luz corren el riesgo de que el Estado o sus familias les arrebaten a los hijos estar bajo la tutela de un curador o ingresar a una institución también aumenta el riesgo de sufrir algunas de estas prácticas a veces a las personas con discapacidad se les somete a tratamientos e intervenciones dolorosos e inútiles porque su efectividad no ha podido ser probada científicamente pues bueno algunos se han ido abandonando pero hay digamos muchísima evidencia y literatura sobre ellos como la terapia electroconvulsiva la psicocirugía tratamientos experimentales de desintoxicación terapias rigurosas para modificar conductas y pues recientemente por ejemplo se puso de moda la técnica del packing del empaquetamiento para niños con autismo que consistía pues en volverlos en sábanas frías y tenerlos así un tiempo pues no sé es decir hay una serie de todavía de prácticas que son invasivas que son dolorosas que son irreversibles y que de hecho pueden constituir tortura o maltrato además en el caso de los niños estas prácticas contradicen el principio del respeto a la evolución de sus facultades y también de su derecho a preservar su intimidad sigue existiendo explotación violencia y abuso contra las personas con discapacidad todavía hay servicios de salud mental que recurren regularmente a la reclusión y a procedimientos de contención física o farmacológica que muchas veces no tienen un objetivo terapéutico claro y que a menudo son consecuencia sobre todo de la falta de apoyos y de personal y que también a veces se utilizan como un castigo para forzar a las personas a seguir un tratamiento y a tomar la medicación nos encontramos con sobremedicación en algunos casos que también es una práctica extendida que pueden desembocar pues en unas consecuencias fatales y hay mayor riesgo de explotación y abuso físico y sexual sobre todo en instituciones cerradas como instituciones psiquiátricas o residencias para personas mayores o centros de acogida infantil la relatora también ha insistido en que existen formas múltiples e interseccionales de discriminación porque las personas con discapacidad constituyen un grupo muy heterogéneo donde hay una amplia variedad de deficiencias y de rasgos identitarios como la raza el sexo la orientación sexual la identidad de género el origen étnico origen indígena edad etcétera y estos rasgos al intelectual provocan aún más desigualdades y barreras relacionadas con la salud por ejemplo pues en el caso de los migrantes refugiados y solicitantes de asilo con discapacidad nos encontramos con que las barreras de comunicación son mucho más importantes que en el resto de las personas con discapacidad y con que pues en algunos grupos como las personas indígenas pues las barreras financieras son especialmente problemáticas también cuando hablamos de discriminación interseccional pues obviamente tenemos que tener en cuenta a las mujeres con discapacidad que tienen un acceso sistemáticamente menor a servicios y programas de salud que las mujeres sin discapacidad y que pueden padecer violencia abusos o desatención también en mayor proporción sobre todo cuando sus deficiencias son graves es decir cuando se junta discapacidad gravedad de la discapacidad y el hecho de ser mujer y los niños y las personas mayores con discapacidad también tienen unos niveles elevados de necesidades de salud insatisfechas Otras formas interseccionales pues el enorme incremento que en los últimos años pues ha habido de diagnósticos de autismo déficit de atención con trastorno de hiperactividad y otros trastornos ha llevado a un rápido aumento de la prescripción de estimulantes y otros medicamentos que han patologizado y medicalizado a estos niños y que constituyen prácticas que contradicen el principio del respeto por la diferencia y también nos encontramos con problemas de discriminación interseccional en el caso de las personas con discapacidad privadas de libertad o las que viven en campamentos refugiados que afrontan obstáculos importantes para acceder a la atención sanitaria debido a la falta de instalaciones accesibles y de apoyo en la comunicación para terminar el informe de la relatora presenta una serie de medidas para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad si hasta ahora hemos visto un diagnóstico bastante sombrío ahora tenemos que tomar conciencia de que son muchas las cosas que se pueden hacer para revertir esta situación para mejorar esta situación entre estas medidas pues la relatora hace mención en primer lugar a las que tienen que ver con el marco jurídico es muy importante que los estados adopten un marco legislativo regulatorio del derecho a la salud de las personas con discapacidad que sea coherente con el marco internacional del derecho a la salud y con el enfoque de la discapacidad basada en los derechos obviamente eso obliga a modificar todas las disposiciones que excluyan o restrinjan el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de atención sanitaria se tiene que derogar inmediatamente toda la discriminación la legislación discriminativa y hay que buscar medidas como por ejemplo que los niños puedan puedan prestar su consentimiento a determinados tratamientos e intervenciones médicas sin necesidad de tener el permiso de su progenitor la legislación debe proporcionar también medidas de defensa eficaces para las personas con discapacidad cuyo derecho a la salud haya sido violado medidas como compensaciones y reparaciones adecuadas eficaces y oportunas por el daño sufrido y como sanciones judiciales y administrativas contra los autores de este daño también es mucho lo que se puede hacer en el ámbito de las políticas los estados deben incorporar los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad en las políticas y los programas de atención primaria y especializada de salud los servicios de atención sanitaria de nivel secundario y terciario deberían apoyar al personal sanitario de atención primaria y colaborar estrechamente con este personal para responder a las necesidades de salud de las personas con discapacidad en sus comunidades las actividades de promoción de la salud deben incluir a las personas con discapacidad y tener en cuenta y dar respuesta a sus problemas de salud específicos hacen falta estrategias de detección e intervención temprana para facilitar un acceso oportuno a los servicios de salud y minimizar o prevenir nuevas deficiencias hay que organizar reforzar y ampliar los servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad y hay que garantizar que la asistencia sanitaria se preste lo más cerca posible de las comunidades en las que viven las personas con discapacidad incluidas las zonas rurales las zonas remotas y adoptar medidas destinadas a mejorar la demanda de servicios de atención sanitaria entre las personas con discapacidad medidas de información y de concienciación el logro de la cobertura sanitaria universal se ha revelado como esencial para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible en materia de salud el objetivo de cobertura sanitaria universal exige que todas las personas y todas las comunidades reciban los servicios de salud esenciales que necesitan sin verse expuestas a dificultades financieras la cobertura sanitaria universal puede ser una herramienta importante para incrementar el acceso a la asistencia sanitaria de las personas con discapacidad pero para que esto suceda los estados deben tener en cuenta a las personas con discapacidad cuando consideren la posibilidad de aumentar la cobertura de los servicios de salud cuando determinen qué servicios se van a incluir en los conjuntos básicos de salud y además en las deliberaciones sobre la cobertura sanitaria universal se debe tener en consideración la tecnología de salud y los tratamientos que cada vez están más disponibles para mejorar la calidad de vida y alargar la esperanza de vida de las personas con discapacidad también en materia de accesibilidad los estados deben garantizar la accesibilidad universal de todos los servicios y programas de salud y garantizar también un transporte accesible porque de otra forma las personas con discapacidad no van a poder acudir y no van a poder beneficiarse de esos servicios y deben de asegurarse de que toda la información y las comunicaciones relativas a la prestación de atención sanitaria sean accesibles para las personas con discapacidad así como todas las campañas de salud pública los estados tienen también la obligación de proporcionar atención sanitaria a las personas con discapacidad sin discriminación y para ello pues deben eliminar todos los factores de discriminación en la legislación en las políticas y en las prácticas deben adoptar medidas para proporcionar ajustes razonables a las personas con discapacidad a fin de que puedan acceder a esos servicios e instalaciones y disfrutar de ellos en igualdad de condiciones con los demás los estados deben prohibir la discriminación de las personas con discapacidad en la prestación de los seguros de salud y combatirla deben prohibir la denegación de seguro médico a personas por el hecho de tener una discapacidad y deben estudiar la adopción de regulaciones para garantizar que se fijen de manera justa y razonable los planes de seguro y las primas los sistemas de salud deben responder a las necesidades de la gran diversidad de personas con discapacidad existentes los estados deben prestar atención a la diversidad de identidades en la comunidad de personas con discapacidad para afrontar las desigualdades y para afrontar la discriminación interseccional de la que son objetos las personas con discapacidad también los estados pues deben de promover la participación de las personas con discapacidad promoviendo y celebrando consultas con las personas con discapacidad para conseguir su participación activa en el despliegue de los servicios de salud nadie mejor que las personas con discapacidad saben qué barreras se enfrentan y cómo estas barreras repercuten en sus vidas su participación garantiza que los programas y políticas sobre salud se diseñen atendiendo a sus necesidades y preferencias y eso redundará en una mayor eficiencia y en una utilización más justa de los recursos las personas con discapacidad deben reconocerse como interlocutores principales cuando se traten sus derechos y siempre se debe dar prioridad a sus opiniones en los asuntos que las conciernen opiniones que no siempre van a coincidir con las del personal sanitario o incluso con las de las propias organizaciones coordinadoras de agrupaciones de personas con discapacidad que pueden tener opiniones distintas de algunos grupos concretos por eso es importante consultar e interactuar directamente con todas las partes interesadas los estados deben garantizar la representación de la amplia diversidad de personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones también deben adoptarse medidas en materia de rendición de cuentas y en materia de movilización de recursos medidas de concienciación y ya para terminar medidas de cooperación internacional la cooperación internacional desempeña un papel crucial para apoyar los esfuerzos nacionales encaminados a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible los estados y los donantes internacionales deben cerciorarse de que toda la cooperación internacional en el ámbito de salud incluidos los programas internacionales de desarrollo sean inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad la cooperación internacional en el ámbito de la salud también debe ser coherente con los derechos humanos de las personas con discapacidad y debe proporcionarse de una forma sostenible y culturalmente apropiada las organizaciones internacionales las organizaciones sin fines de lucro las entidades benéficas y otras organizaciones que trabajan en contextos nacionales deben abstenerse de ejecutar proyectos contrarios al enfoque de la discapacidad basada en los derechos humanos y bien tengo más material pero yo creo que he sobrepasado quizá un poco el tiempo previsto para la presentación y ahora lo importante pues es que pasemos al coloquio y a las preguntas que seguramente tendréis muchas Hola Antonio muchas gracias por tu exposición ha sido muy completa y seguro que los participantes tienen algunas preguntas que hacerte os animo a que las vayáis escribiendo en el cuadro de chat o en el de preguntas como en todas las ocasiones y también podéis levantar la mano con la herramienta que tenéis para que os abra el micro y podáis intervenir en directo A ver Antonio una primera pregunta es de Soledad Torres Dávila y pregunta si la salud preventiva de las personas con discapacidad es diferente a la salud preventiva del resto de la población Pues en la mayor parte no pero sí que puede tener algún condicionamiento específico en la mayor parte no no es diferente la prevención beneficia a todos la prevención beneficia a las personas con discapacidad y sin discapacidad y las personas con discapacidad deben beneficiarse de todas las medidas de salud preventiva dirigidas a toda la población el problema es que muchas veces esas medidas no las contemplan pero también hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad pues tienen riesgos de agravamiento y de intensificación de sus propias deficiencias de su propia situación y entonces ahí a veces deben de beneficiarse de medidas específicas dirigidas no tanto a prevenir las deficiencias que ya las tienen sino a prevenir su intensificación por eso digo que en general no pero que sí que hay a veces que tener en cuenta pues algún matiz diferencial muchas gracias Antonio otra pregunta de Andrés Vázquez desde la OTC de AECID en Paraguay comenta que bueno habla en nombre de la representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que quiere saber si existe alguna recomendación en particular o experiencia sobre la clasificación de discapacidades y salud con el fin de evitar la exclusión y mejorar el diseño de políticas sanitarias en general pues no me atrevo yo a contestar directamente pero sí que como he dicho antes hay que tener bastante cuidado en que la utilización de estos instrumentos técnicos que es necesaria no tenga digamos efectos no buscados todos sabemos que un diagnóstico es importante y que clasificar por así decirlo etiquetar una situación es imprescindible para que los propios profesionales pues tengan marcos de referencia para orientar su actuación pero hay que evitar que el etiquetaje por una parte nos haga olvidar la situación concreta directa y personal de cada persona que cada persona es diferente a las demás aunque pueda tener digamos un mismo diagnóstico una misma clasificación y sobre todo hay que evitar la estigmatización que a veces viene también de cuando se pierde de vista que estas clasificaciones son instrumentos son ayudas pero no son valores absolutos Muchas gracias Antonio De momento no tenemos más preguntas no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta que las vaya poniendo en el cuadro de chat Si no de todas formas siempre pueden enviarlas en el formulario y nosotros te las hacemos llegar a ti para que pueda darle respuesta otra pregunta de Mario Mora que dice que si hay mucho que hacer a todo nivel pero que por donde empezar a nivel operativo es decir a nivel de atención primaria de salud ¿Cuál sería la recomendación? Bueno hay mucho que hacer obviamente hay que priorizar pero priorizar un aspecto no debe significar olvidarse de los otros porque todos sabemos que que estas actuaciones deben de coordinarse que hay sinergias y que si descuidamos uno de los ámbitos pues creamos ahí seguramente también asimetrías y regularidades que van contra nosotros sin embargo sí que es verdad que yo creo que la mayor parte de esfuerzos deben hacerse en la atención primaria porque es la más cercana al ciudadano porque es la que resuelve una mayor cantidad de problemas y porque es también un poco la más eficiente pero sin olvidarnos que algunas personas van a necesitar atención especializada y en atención primaria pues yo creo que que quizá el paradigma este de la disponibilidad la accesibilidad la aceptabilidad y la calidad de los servicios de salud a la que de alguna manera me he referido en alguno de los pasajes de mi intervención pues nos puede dar la clave hay que hacer esfuerzos sobre todo para que la atención primaria esté disponible para todas las personas y en particular para aquellas que están en situaciones más vulnerables sea accesible sea cercana y se pueda llegar a ella sea culturalmente aceptable y tenga una calidad suficiente Muchas gracias Antonio Otra pregunta de Andrés Vázquez de Paraguay ¿Cuál es su opinión al respecto de servicios separados para personas con discapacidad? En el caso de Paraguay que tiene la Senadis dando servicios especializados y el Ministerio de Salud de Sanidad con atención primaria y atención neuropsiquiátrica Bien aquí también yo creo que hay que no sé ser un poco ecuánime a mí personalmente me parece que hay que apostar en la medida de lo posible por servicios generales servicios integrados que contemplen a las personas con discapacidad y que atiendan a las personas con discapacidad pero a veces un servicio separado puede tener también su justificación puede tener su justificación porque focaliza a veces puede focalizar mejor la atención y porque se puede dirigir a un colectivo que tiene digamos una necesidad específica o intensa yo creo que lo que hay que conseguir es un adecuado equilibrio entre los dos y evitar que un servicio separado sea un servicio segregado sea un servicio que excluya y sea un servicio que tenga peor calidad pero a veces hay que conseguir un balance entre ambos y es difícil dar como digo yo las pautas para elegir en un caso o en otro pero sí que es verdad que a veces cuando una necesidad está muy concentrada en un determinado grupo de población y está muy focalizada puede justificarse un servicio más especializado y por lo tanto pues un poco vamos separado quiero decir específico más que separado pero sobre todo hay que huir de sistemas de prestación diferenciados sobre todo porque muchas veces no tienen calidades equiparables y en realidad lo que hacen es segregar más que concentrarse en la especificidad que es lo que podría justificarlos Gracias Antonio de momento no tenemos más preguntas no sé si quieres hacer incidencia en algo que hayas comentado previamente o se te ha quedado algo que no hayas podido comentar se me han quedado bastantes cosas pero bueno quizá vaya por dios hay por ahí un aparato electrónico que está sonando no sé oís algo aparte de mi se oye se oye pero muy de fondo muy bueno entonces vamos a intentar no hacerle caso vamos a ver yo quería haber terminado lo que pasa que al ver que me estaba pasando el tiempo no he querido insistir mucho en ello pues con una especie de resumen de de todo este discurso sobre todo de lo que tiene que ver con el informe de la relatora especial sobre derechos humanos de las personas con discapacidad entonces si me permitís dedico tres minutos a cerrar unas conclusiones de ese informe y serían más o menos las siguientes primero las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación sin embargo hemos observado que en la práctica tienen un menor acceso a la atención sanitaria y sus resultados en materia de salud son peores que los de la población general debido a varios factores estructurales como el estigma los estereotipos la existencia de legislación y prácticas discriminatorias la persistencia de barreras para acceder a atención primaria y secundaria la limitada disponibilidad de servicios y programas específicos para la discapacidad y la pobreza y exclusión social en que viven muchas personas con discapacidad que como sabemos pues tienen más riesgo precisamente de verse en estas situaciones que el resto de la población además hay evidencias de que las personas con discapacidad afrontan violaciones graves de los derechos humanos en entornos sanitarios como hemos dicho como la denegación de tratamiento la desestimación de su consentimiento libre e informado distintas formas de violencia y abuso etcétera etcétera por todo ello es esencial integrar en la atención sanitaria los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad para poder acabar con estas situaciones de desigualdad aunque se necesiten servicios y programas específicos para dar respuesta a algunas de sus necesidades particulares como norma general los servicios y los programas de salud deben dirigidos a toda la población deben incluir a las personas con discapacidad y deben ser accesibles para ellas en el marco de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible los estados deberían revisar sus sistemas nacionales de salud para lograr la cobertura sanitaria universal como medio de aumentar el acceso de las personas con discapacidad a la atención sanitaria en particular a los servicios de atención primaria y bueno yo si os quedáis un poco con esto como resumen de lo que hemos visto pues yo me sentiría satisfecho gracias Antonio comenta Mario que si puedes compartir ese informe del que has hablado si por supuesto como lo puedo hacer si enviamelo y lo añado a los materiales que le compartimos a los participantes vale vale te envío el informe en si o un enlace bueno mejor el informe verdad el enlace mejor porque todo lo enviamos para que cada participante lo pueda descargar vale pues ahora en cuanto sí en cuanto termina te lo mando vale vale muchas gracias de nada bueno pues de momento no tenemos ya más preguntas así que ya el tiempo se está encima así que llegamos al final de la sesión muchas gracias Antonio por habernos acompañado en esta sesión y muchas gracias a todos los participantes esperamos como siempre que haya resultado de provecho y que hayan aprendido y seguro que hayan resuelto algunas cuestiones relativas a bueno muchas muchas gracias a todos por no sé por soportar un poco esta charla que sí que ha sido muy densa y ha habido momentos en los que percibía que que quizá pues era 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 complicado mantener la atención de todo el mundo gracias bueno nada a ti Antonio no te preocupes porque la dinámica de los webinars suele ser esta así que los participantes ya están familiarizados con el formato de acuerdo muy bien y nada muchas gracias y bueno antes de despedirme os quiero recordar brevemente que que bueno como siempre os vamos a enviar un email de seguimiento en el que encontraréis todos los materiales de la sesión incluido este informe que que nos va a compartir Antonio y también un cuestionario de evaluación de la sesión agradecemos como siempre que lo cumplimentéis para que podamos aprender de las mejoras que nos sugiráis y también aprovecho para recordarles que ya no habrá webinar hasta partir de septiembre paramos aquí hasta después de las vacaciones de verano y una vez a la vuelta de las vacaciones continuamos con la décima sesión y ya serían las tres finales para terminar el ciclo de sesiones del webinar que serían sobre incidencia y programas a nivel local mujeres y discapacidad y protección social y medios de vida de todas formas os mantenemos informados por correo electrónico sobre estas sesiones sus fechas y horarios así que nada más muchas gracias y no dejéis de seguirnos a través de nuestros canales de comunicación que os recuerdo que podéis consultarlos en el cuadro de chat que os he compartido muchas gracias 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 Antonio gracias 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 gracias